¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de la miniserie de Mega Man 8. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior y me acabo de dar cuenta de una cosa. Este mono de aquí, este es Aquaman. Yo les había dicho en capítulos anteriores que Aquaman salía en el Mega Man 2, pero no, lo confundí. El de Mega Man 2 se llama Bullman. Este es Aquaman. Lo tenía confundido totalmente, pero bueno, lo corrijo. Aquí está, es este. Y ahora nos vamos a despachar al que sigue. Esta es la espada de fuego. Si mal no recuerdo, siguen estos. Este robot siamés, que por alguna extraña razón el ingeniero que lo hizo dijo hay que ponerle dos cabezas. ¿Por qué? Porque dos cabezas piensan más que una, pero es un robot, no le hace. No le hace. Imagínate, si le ponemos dos CPUs, va a jalar mejor que uno solo. Y me dijeron, ah, no. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Y ya, ¿no? Problema solucionado, lo de los robots. ¿Mueres? Híjole, aquí voy a necesitar mi rayito este para balancearme cual tarsán por la selva. Chequen. Eso. Con permiso. Ya con esto de carga rápida me puedo deshacer de los enemigos rapidísimo, ¿eh? Vamos. Híjole, no caí. Chí, guaguas. Estuve a punto de caer y no caí. Aquí hay algo abajo, según recuerdo, ¿eh? A ver, déjenme asomo. Porque según yo hay algo... Che, sabía yo que había algo bueno aquí abajo. Ahora aquí ya nada más. Así. Vámonos. Cambiar de poder rápido. Una cualidad de los que juegan Mega Man. La capacidad de cambiar de poder a poder de manera rápida y concisa. Por acá. Aunque hay quienes cambian mucho, muy rápido. Ya se lo tienen memorizado completamente el escenario. Y se hacen los cambios bastante rápidos que yo digo, no manches, ese mono es un robot, no es un humano. A mí no me mienten. Pasamos por acá. Pasamos por acá. Y llegamos hasta este punto. Pero creo que abajo hay otra cosa. Aquí abajo hay otra cosa que yo quiero. Le damos un espadazo, otro espadazo, otro espadazo. Listo. A ver, vamos, vamos. Es que este tornillo también es importante para mi colección. Para mi colección de tornillos. Si en algún momento necesito comprar otra cosa. No estoy seguro de si me hace falta comprar otra cosa. Según yo, no, ¿eh? Como que yo me acuerdo que ya con esto la hago para pasar el juego. Pero no me, tampoco confío tanto en mi memoria. Aparte estamos aguantando con la vida cero. No sería mala idea ir y comprar unas cuantas viditas, ¿no? Digo yo. Digo yo que estoy jugando. Para mí no sería mala idea comprar unas cuantas viditas. A ver, aquí voy a necesitar este poder otra vez. Eso es. Y abrir la puerta al mismo tiempo. Cuidado, güey. Otro más. Seguimos en la primera fase, sí, ¿verdad, güey? O ya cambiamos de fase. Ya no me acuerdo. Estoy tan concentrado en pasar esto y no morirme. Que ni siquiera sé. Abrimos. Bien. Bien. Uf. Ahí está. Esa doble, esa doble kill. Salió, pero maestra, ¿eh? La doble kill. Salió, pero... Con estos monos sí me dan. ¿Qué me golpean ustedes? Ok, vámonos por acá. No recuerdo este hoyo tan grande. No recuerdo que esos agujeros estuvieran tan grandotes, pero bueno. Siento como que no llego, no sé. De pronto siento como si no fuera a llegar. ¿Qué onda? A ver. Péscate, Mega Man. Se me va a acabar el poder y no me voy a pescar. Ahí está. Ay, no lo agarré. Ni modo. Ahí se quedó. Por toda la eternidad y para... ¡Oh, hay una vida! Bien. Bien, una vida. Salta. Mata. Mata. Ahí va a caer otro. Mírenlo. Allá arribita. Se muere. Se muere. Bien, bien, bien. Cuando vean un punto arriba es porque alguien va a caer. Pero yo los ignoro mejor. ¿Para qué hacerle al Mickey? Mejor nada más los voy a ignorar y listo. Vamos, 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 vamos. Estamos cerca. Enemigo, enemigo. Joder, aquí. Creo que me tengo que aventar desde acá. No, y luego traigo la pelota. ¿Por qué traigo la pelota? Por acá. ¿Eso es? Bien. Lo logramos. Llegamos. Llegamos justo y a salvo. Y tengo vida suficiente, me parece. Tengo vida suficiente, me parece. Este me lo voy a agarrar a puro espadazo. Puro espadazo, como no tiene ni idea. Ahorita van a ver, ahorita van a ver. A ver si ya me si todos. Vienes en la barra de vida. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Lo quemó. No está aquí. Ahí está, bien, perfecto. Bien. Uno más, uno más. Eso, eso. Se quema, se quema. Dele, sopeño. Pues claro, era lógico que si saliste del otro lado hace rato. Se salió del lado izquierdo hace rato, ahora iba a estar del lado derecho. Ahí es como que un juego de dónde está la bolita, ¿no? Tienes que atinarle donde él está. Pero normalmente nunca está en el mismo lugar. Así que yo le di al centro y a la derecha y era lógico que lo iba a terminar quemando en algún punto. Y ahora tenemos el poder del misil. Este poder de los misilitos nos va a ser muy útil en su momento, ¿eh? Muy, pero muy útil en su momento. Guardar partida, yes. Vámonos. Perfecto. Un poder más en mi haber. Ahora nos vamos a... Uy, no. Este. Este mono está... Ahorita que lleguemos con él, hasta lástima les va a dar Astromane. Lástima les va a dar. A mí, la neta, siempre me da lástima cuando peleo contra él. Porque es un pobre incauto. Vencerlo es tan sencillo que dices tú, no manches, ¿cómo lo contrataron a este mono? No tiene ni una sola cualidad. ¿A quién se le ocurrió meterlo en la...? ¡Ay! Voy a tener que aplicarle la marrana de llevarme mis bolitas estas. ¡Híjole! ¿Otra vez? ¿Pero qué? Bueno, veamos el lado amable de todo esto. Tengo todas mis vidas, otra vez. Ya no me tengo que preocupar para que me hagan Game Over más adelante. No me tengo que preocupar. Híjole, es que esa fue la que me condenó hace rato, ¿eh? Me hacen daño estas cosas. Se supone que son para ayudarme a mí. Y terminan haciéndome daño a mí. No tiene lógica eso. Con permiso. Uy. Eso también me terminó matando hace rato, pero ya no. Ya no más. Ya no más. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Ah, ya me acordé cuál es el otro poder que necesito. Es justamente el poder que si te pegan, no te empujan. Ahora, ahora lo comprendo todo. Aquí el acertijo. Uts. A ver si me acuerdo cómo es esto, porque esto es como un laberinto. Esto es como una especie de laberinto loco. Tengo que entrar por ahí. Y luego bajar. Y bajar. Y bajar. De aquí a la derecha. Ok, no, no, no. Por acá. Aquí a la izquierda. Ahí tenemos otro... Otro lugar que acabo de abrir. Es que siempre sales al mismo lugar. Esto... Esto... Es un laberinto completamente. Tienes que dar la vuelta... Para saber qué onda. Ok, creo que es por aquí. A ver. Si saco el remolino, puedo subir más fácil. Hasta arriba. No, espérate. No me planches. A ver, ¿aquí hay algo? Creo que esto es así. Creo que ya lo logro, ¿eh? Creo que sí era así esto. Ahí está. Sí, aquí está. Uh, bien. Llegamos. Aunque me faltó un tornillo de allá arriba. ¡Ay, corre, corre, corre! Me andaba rascando el brazo porque malditos zancudos me andan picando. Y por poco y me revientan. Por poco y me revientan. Salta, salta. Bien, bien, bien. En serio que estos agujeros los veo más... Más grandes de lo que eran antes. Sube. Eso. No necesitas escaleras cuando tienes este poder. ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo? Salta, salta. Salta, salta. Eso. Salta, salta. Eso. Salta, salta. Bien. ¿Quién necesita escaleras cuando tienes la pelotita, eh? ¿Quién los necesita? Vamos. No, ya no tengo poder. Ya no tengo poder. Pero llegué. Llegué. No sé ni cómo, pero llegué. Uy, qué cerca estuvo. La vi muy, muy, muy cerca. Vamos, vamos, vamos. Acá. Derecha. Y ya. Llegamos, creo. Sí, aquí está. El teletransportador. Y esta fue la primera fase apenas, eh. Creo que falta otro laberinto por resolver. Creo yo que falta otro laberinto. Estos escenarios son bastante tediosos. Es por eso que... Que este Mega Man terminó por fastidiar a muchos. Y no a todos les gusta este Mega Man. Digo, a mí me gusta. No es de mis favoritos. Pero no es como que no me guste. Como que lo odie, ¿no? Hay gente que lo odia por alguna razón. Pero yo no es tanto que lo odie. Digo, si es un Mega Man, no es lo mejor. No es lo mejor de Mega Man que se pudo haber hecho. Lo reconozco. Pero tampoco es como que maldito Mega Man, ¿no? A fin de cuentas es un... ¡Uy! Lo logré. No sé ni cómo, pero lo logré. No sé ni cómo, pero lo he logrado. Sube, sube. Tornillo, sube. Por aquí. Eso estuvo muy cerca, ¿eh? Y me salvé de puro milagro porque no había ni idea de qué tenía que hacer ahí. A ver, acá... Acá no hay nada. Pero, bueno, lo que sí hay es que ahí está el teletransportador. Que me lleva justo a la victoria. Y si no me fallan mis cálculos, está aquí enfrente. Y el botón está por allá. Eso quiere decir que si el botón está por allá, tengo que subir a este piso. A este piso. A este piso, dije. ¿Qué hay aquí? ¿De dónde vengo? No. A ver, voy a venir para acá. Aquí hay algo que tengo que quitar. Esto. Lo voy a quitar. Lo voy a bajar por acá. ¿Será por este lado, tal vez? Creo que no, ¿eh? Creo que... No, de hecho, creo que sí. A ver. Dejamos esto por acá. Y luego venimos de este lado. Y sí llegué. Buena, 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 buena. Y luego de acá... Caemos por este lado. Creo que estoy muy cerca de la victoria. Lo presiento. Ahí está. Ya abrimos el... Ya abrimos el lugar. Lo acabo de abrir. Ya solamente me queda encontrar cómo llegar hasta ese punto. Un tornillo. Este ni siquiera lo quería, pero... Pero bueno, ya lo conseguimos. Ahora ya estoy atrapado aquí. ¿Para dónde carambas me voy? ¿Para dónde carambas me voy? Oigan. ¿Cómo salgo? Ayúdenme, no sean lacras. Creo que es por aquí arriba. Vean el... Ok. No, sí, ya. Ya vi por dónde. Ya vi por dónde. Va a ser por aquí a la derecha. Luego matar a estos. Luego venir por acá. Y aquí me lo voy a encontrar. ¡Ya, monos! Quítense. Ahí está. ¿Bien? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Lo abrimos. Y laberinto solucionado. Ahora entramos por aquí. Llegué con muy poquita vida, pero... Llegué con muy poquita vida, lo sé. Pero déjenme decirles que aquí no se ocupa gran cosa. Ya lo verán. Ya lo verán. Les va a dar lástima este mono. A mí siempre me da lástima cuando peleo contra él. Es un pobre incauto. Hasta se asusta cuando me ve. Veanlo. Ahí está. Ahí está. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ahí está. No te asustes, mono. Eso. ¿Vamos? Ah, es que me tengo que esperar que deje de brillar. De eso no me acordaba. Es nada más de eso. Mira, deja de brillar, saltas, pegas. Deja de brillar, saltas, pegas. Me pude haber ido full vida, pero no me acordaba que tienes que esperarte a que deje de brillar. Si le disparas antes de que... Si le disparas mientras sigue brillando, el misil no va hacia él. Va hacia sus pelotitas. Entonces, un pequeño detalle. Un pequeño detalle que se me ve olvidado. Pero está muy sencillo de matar a este mono. Me recuerda al vampiro del... Del Mega Man 7. El vampiro del Mega Man 7. Y el de la nubecita del Mega Man 7 también. Es así de sencillo de matar. Astro Crash. Un nuevo poder a mi lista de colección. Guardar partida. Yes. Y todo listo. Bueno. Nos acabamos de despachar otros dos en el episodio del día de hoy. Solamente nos queda Aquaman. Y nos vamos al castillo del Dr. Willy. Así que, amigos míos. Por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente dejando su like. Para que salga el siguiente episodio. Dejen su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido por el día de hoy. Y nos vemos la próxima. Chao. 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 Chao.